Si, tembló muy fuerte, tembló la tierra. Me sentió muy fuerte la tierra aquí. Muchachos, tú me vas a bajar todos de la azotea para abajo. Voy a tener que ir formando, tembló la tierra, que me lo traje. Señor, ese edificio está hecho para que tembló la tierra también. Yo te he motivado a... ¡Eso! 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 Ahí lo de mañana. Claro que no te tengo. ¿Dónde está todo el mundo? Vamos, ahora te quedo sin tomar. ¡Eso! 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 ¿Sintieron ustedes el temblor? ¡Eso! ¿Sintieron el temblor? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sintieron el temblor? ¡Sí! ¿Fuerto, verdad? ¡Sí! ¡Demasiado! ¿Y usted es profe? Sentimos, sí, pero por medida de precaución bajamos los estudiantes al barrio, que es una de las que nos viene a hacer un protocolo. Y estamos esperando unos minutitos por si no hay una réplica, si no, vamos a volver a la clase. Es mejor despachado. Es mejor que despache. ¡Despachar! ¡Sí! ¡Se anuncia! ¡No hay que despachar! ¡Sí! 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 ¡Sí!